Hola que tal de nuevo amigos de Anduysys, soy Francisco Ruiz una vez más, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso una revie un tanto diferente una revie de un producto que no solemos tocar habitualmente aquí en Anduysys recuerdo que hace unos meses realicé una revie de una tablet de LG la LG G-Pad 8.1, pero recordad y ahora os traigo una revie de una sensacional os puedo avanzar, de una sensacional y espectacular tablet Android KitKat, con un sistema operativo KitKat, pero un retoque que le han dado la vuelta a un tal sistema operativo Remix OS, que está basado en KitKat pero que tiene la apariencia del sistema operativo Windows 8 la tableta es una Cubo i7 el modelo CX, que cuenta con 32 GB de memoria interna 2 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos a 1,8 GHz firmado por Intel una sensacional tableta que incluido un sensacional teclado que no tiene ni batería, es un teclado específico para esta tableta que simplemente la vamos a enganchar y la vamos a convertir en todo un ordenador personal con Android KitKat que vamos a poder conseguir el conjunto por menos de 200 euros o sea, una tableta de gama alta y un sensacional teclado para convertirlo en un ordenador personal por menos de 200 euros así que sin más dilación, voy a dar paso al vídeo y nos vemos en la completa review y análisis de esta Cubo i7CX Remix OS como podéis ver, aquí tenemos el conjunto que os he anunciado antes de la entradilla del vídeo donde tenemos aquí la iQBI7 el modelo CX de 32 GB de memoria interna y 2 GB de RAM con su teclado incluido un teclado único y exclusivo para formar conjunto con esta tablet pues bien, la tablet es de 11,6 pulgadas de pantalla una pantalla con tecnología de retina y las medidas de la tablet en sí son de 29,7 x 18 x 0,85 centímetros todo ello en tan solo 720 gramos de peso como os digo, la pantalla es una retina display de 11,6 pulgadas y Full HD lo que nos lleva a una resolución de 1920 x 1080 píxeles en cuanto a la CPU, todo esto lo voy a explicar después con la tablet encendida en cuanto a la CPU, es una CPU Intel Atom Quad Core la Z3735F con tecnología de 64 bits y que tiene una velocidad máxima de reloj a 1,8 GHz recordad, un Quad Core su GPU es una Intel HD de séptima generación que nos permite jugar a prácticamente cualquier juego diseñado para Android el sistema operativo, como os he dicho, es Android 4.4 KitKat y cuenta con dos cámaras una cámara trasera, o sea, la cámara principal de 5 megapíxeles y una resolución de 2560 x 1920 que graba vídeos a Full HD la cámara delantera es de 2 megapíxeles y una resolución máxima de 1600 x 1200 y grabación de vídeo a HD, o sea, 1280 x 720 píxeles cuenta con una batería más que suficiente de 8400 mAh que nos va a permitir un uso intensivo de la tableta incluso con el teclado incorporado la tableta sin teclado se nos va a unas 10 horas de uso cuando le incorporamos el teclado, ya que chupa batería de la tableta la tableta es la que alimenta al teclado, ya que el teclado no cuenta ni con batería ni con nada se rebaja el uso intensivo de la tableta a unas 8 horas y media, 9 horas prácticamente una horita, horita y media menos pero ya os digo que es espectacular la suma del conjunto del teclado más la tableta en cuanto al teclado, tenemos un teclado que nos cuesta la tablet cuesta 153,22 en la tienda de igogo.es una tienda más que fiable el teclado cuesta 46,30 euros, lo que el precio del conjunto está un poquitín por debajo de los 200 euros un precio más que competitivo, imbatible diría yo el teclado para la Cubo i7 solo es para ella, es únicamente funcional para ella tiene unos anclajes y unos imanes que hacen que el teclado se adapte perfectamente a la tablet y parezca un ordenador personal el teclado como os digo está construido en metal, tiene un acabado de alta calidad y pesa tan solo 682 gramos con unas medidas de 30 por 19,5 por 13 centímetros vayamos ya con el funcionamiento de la tablet como veis así convertida ya con su teclado y la propia tableta en modo ordenador personal un cómodo teclado que nos va a facilitar la faena sobre todo para escribir largos textos desde nuestra propia tablet Android es más, hoy esta misma mañana he podido realizar un post en Android 6 el post que he publicado sobre el nuevo episodio de Juego de Tronos y lo he podido realizar sin mayor problema desde esta tablet con Android la Cubo i7 Remix OX, el modelo CX bien, la vamos a encender y vamos a poder ver en primera instancia la gran calidad que tiene la pantalla de retina de 11,6 pulgadas una pantalla con resolución Full HD y que la verdad es una pantalla sensacional tanto al tacto como en color, en visión, en todo bien, si nos vamos a la interfaz de usuario como podéis ver es una interfaz de usuario algo distinta es una interfaz de usuario creada por el equipo de Remix para esta tableta la cual quiere aparentar el sistema operativo Windows 8 como veis, no contamos con cajón de aplicaciones ni nada por el estilo todas las aplicaciones se nos van a ir aquí a las pantallas las cuales vamos a poder organizar como nosotros queramos o incluso crear carpetas con el simple hecho de coger una aplicación y ponerla encima de la otra una pega que tiene este sistema operativo nuevo basado en Android 4.4 KitKat es que no vamos a poder cambiar el launcher aunque os bajéis un launcher de momento no se va a poder configurar el launcher por defecto eso es una de las pegas que yo le puedo ver porque por lo demás esto es una tableta sensacional mira, para que os hagáis un estilo para que os hagáis una idea si bajamos la barra de notificaciones nos vamos a encontrar con el reloj y la fecha y las últimas notificaciones tengo una notificación de Facebook y la notificación propia de la barra de estado si desplazamos ya vemos la interfaz que se parece muchísimo a las tiles, las famosas tiles de Windows 8 desde aquí tenemos acceso al modo avión a la autorotación, a la Wi-Fi a la posición GPS ya que cuenta con GPS al lock para bloquear la pantalla Bluetooth esto de aquí no sé lo que es así al teclado, a configuración del teclado tenemos acceso al sonido por defecto a los perfiles de sonido al autobrillo a tomar una apertura de pantalla que la podemos tomar desde aquí con el clásico combinación de teclas power más volumen abajo o con esta tecla que tenemos aquí para imprimir pantalla también tenemos información relativa a la batería la tengo al 55% y entrada directa a los settings a ver si lo doy bien voy a dejar mal bien, tened en cuenta que tengo todas estas aplicaciones rodando en segundo plano y por ejemplo Chrome la tengo ahora mismo con nada menos que 7 pestañas 7 pestañas aquí tengo por ejemplo algunas cositas que he estado mirando antes el juego de tronos que he hecho el post anteriormente como veis la navegación y todo ahora mismo se está cargando la página pero bueno la navegación y todo va perfectamente ahora lo que voy a hacer vamos a hacer una limpieza de RAM primeramente si vamos aquí a este icono de aquí vamos a entrar en la última aplicación que está abierta si queremos hacer cosas verla en modo portal en modo escape o cerrarla y si damos aquí vemos como está la memoria RAM vamos a hacer una limpiecita pequeñita y bueno vamos se han cerrado todas las aplicaciones solo se ha quedado el Chrome lo voy a cerrar también y vamos a empezar de cero a que veáis como se maneja esta interfaz de usuario mira si nos vamos a los ajustes vamos a ver como todo se parece mucho 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 a Windows 8 en primera instancia tenemos las conexiones ajustes de bluetooth para hacer mirroring de la pantalla y conexiones inalámbricas y redes siempre para volver a ir atrás levantamos la barrita y le damos un paso atrás que más tenemos ajustes de sonido ajustes de pantalla almacenamiento que aquí en el almacenamiento como podéis ver de los 32 GB nos quedan disponibles para instalación de lo que sea o como almacenamiento interno 24,71 GB aquí tenemos la sección de aplicaciones acceso a la ubicación ubicación y seguridad idioma y teclado donde vamos a poder configurar nuestras cuentas fecha y hora accesibilidad printing opciones de desarrollo que le he habilitado como siempre tenemos para actualizar el sistema y por último acerca del teléfono o de la tablet donde podéis ver i7cx que es el número de modelo el número de serie el remix o su versión que es la 1.0 que está basada en la versión de Android 4.0 4.4.4 simplemente si clicamos aquí en el redondito vamos a dejar la aplicación en segundo plano ya vuelve a salir y si queremos salir de esa aplicación y matarla directamente simplemente presionamos y la mandamos fuera a la pantalla como veis todo es muy diferente a la versión de Android 4.4 a la que está basada aquí tenemos el Philem Manager que viene incorporado explorador de archivo donde como vemos aquí vuelve a tener toda la apariencia de Windows 8 tenemos acceso a Drive tenemos acceso a nuestros documentos a nuestras imágenes como veis aquí salen las carpetas de imágenes vamos a ir a cámara y nos van a salir todas las imágenes que hemos tomado con la cámara imágenes y vídeos por último si nos vamos a mi tablet tenemos acceso a todas las carpetas que están en la memoria interna de la tablet lo mismo si damos a botón redondo nos vamos a ir directamente y la vamos a dejar rodando en segundo plano si queremos cerrarla la aplicamos y salimos como os digo esto no viene con demasiadas aplicaciones preinstaladas viene con una aplicación que nos facilita el rot ya viene pre-roteada esta aplicación King User ya nos ha hecho el rot ella solita ya venía en la tablet y venía pre-roteada y aquí vamos a poder dar autorizaciones a aplicaciones que se auto-inician a desinstalar cosas y la autorización roto voy a salir de la aplicación y bueno también nos trae un sistema para limpieza y bueno poquita cosa más las aplicaciones de Google el explorador de archivos tened en cuenta que es un sistema operativo propio basado en KitKat bien vamos a irnos a la galería y os voy a enseñar por ejemplo unas grabaciones que he hecho con la cámara delantera y con la cámara trasera que nos da opción también a tomar fotos mientras estamos haciendo la grabación esta sería con la cámara trasera o sea la cámara principal vamos a darle que empezar de nuevo y ahora me voy a callar estaba probando el vídeo de la tablet le he querido dar al volumen tened en cuenta que el volumen ya lo tenemos al máximo sale por estos dos altavoces de la derecha la cámara principal la cámara principal de 5 megapíxeles graba en resolución full fd y nos da la opción de poder tomar fotos mientras hacemos la grabación la verdad que la grabación es muy muy buena con la cámara con la cámara trasera o sea la cámara principal con la cámara delantera es algo resultona sonido bastante bueno supongo que lo notaréis desde vuestras casas pero es una experiencia de usuario en cuanto a sonido muy buena al igual que la pantalla que es sensacional vamos a irnos para atrás y bueno estas dos fotografías las he tomado como veis se ve muy borroso porque son fotografías que las he tomado mientras hacía la grabación con la cámara delantera mientras estaba grabando el vídeo tenemos la opción de tirar foto he hecho estas dos fotos y como veis dejan bastante que desear al igual que las dos fotos que he echado con la cámara trasera mientras estaba grabando el vídeo esta foto ha quedado bastante bien aunque como os digo como no es una foto pausada tomada con calma que si no ha sido mientras hacíamos la grabación del vídeo como veis quedan bastante borrosas y dejan mucho que desear sin embargo cuando voy a tomar las fotos con estas con la cámara delantera pero ha sido sin grabación de vídeo ya veis como ya es otra cosa ya no se ve tan borroso y bueno siempre que enfoquemos bien la cámara estos son unos screenshots que he utilizado para hacer el post de antes vamos a ir para atrás y os voy a enseñar en otra carpeta algunas fotos que también hicimos ayer y como veis pues tampoco está tan mal estas ya son mejor tomadas y veis como enfoca mejor porque son fotos tomadas directamente con la cámara trasera sin pasar por la grabación de vídeo o sea con esto quiero decir las otras que os he enseñado antes han sido fotos que he tomado mientras grababa vídeo y por eso dejan más que desear la cámara trasera es resultona no es no sirve para para salir del paso más que nada vamos a darle al botón escape y nos vamos para ir para atrás y volvemos al sistema operativo propio remix vamos a ir al test de antutu que lo hice ayer tengo que hacer otro test más que le voy haciendo varios y bueno la tablet tampoco nos ha dejado mal parados ya que por el precio que cuenta y relación calidad precio muy bueno ya os digo ha sacado 32.766 puntos yo creo que esta tablet llegará a los 38 39.000 puntos en próximos test que le haga cuando ya se haya sentado bien el sistema como veis aquí i7cx android 4.4 y bueno una puntuación bastante buena para una tablet de unos 150 euros el conjunto con teclado está un poquitín por debajo de los 200 euros como os he dicho antes y bueno esto es lo que os tengo yo que explicar más que nada de esta aplicación vamos a ir por ejemplo a reproducir un vídeo de youtube y vais a ver como es bastante no iniciado sesión vamos a poner aquí android 6 le damos al enter como veis el teclado va fenomenal y vamos a ver por ejemplo el vídeo de este mismo de aquí que tengo a mano como veis se ve youtube se ve tal como lo veríamos en nuestro ordenador personal está cargando si clicamos en la pantalla vamos a poner pantalla completa y espero que podáis observar que la resolución de la imagen es impecable una pantalla retina impresionante voy a darle la pausa está sonando el teléfono bien perdonad por la llamada que he recibido de sopetón y nos han interrumpido en el vídeo estábamos viendo la calidad de vídeo de esta pantalla de retina 11,6 pulgadas retina display y full HD vamos a salir y como veis esto es una auténtica pasada de producto esta barrita de aquí deciros que la podemos dejar fija o que se esconda cuando estamos rodando alguna aplicación eso lo tenemos creo recordar en ajustes ajustes de pantalla y donde pone aquí podemos mostrar el porcentaje de la batería aquí la barra de tareas y aquí que se esconde automáticamente la barra como veis si le damos y estamos rodando alguna aplicación la barrita se esconde es muy funcional para escribir y bueno para cuando estamos jugando algún juego o alguna cosa así bien vamos a salir de nuevo la voy a dejar mientras hago el vídeo la voy a dejar así para que no me moleste y vamos a salir de nuevo y deciros que esta tablet está optimizada para que las aplicaciones Android rueden a modo landscape o sea a modo con la tablet de lado aunque también hay aplicaciones que todavía no son compatibles para tablet por ejemplo vamos a hacer la prueba con la aplicación que hace bien poquito hice un post y os enseñé a instalar NetEasy que es el considerado Spotify siempre me equivoco ahí chino bien pues como veis cuando la aplicación no está optimizada para rodar en una tablet en modo landscape lo que hace es rodar en esta pantallita flotante desde donde la vamos a poder manipular de igual manera que si fuera un móvil y va a ser igualmente funcional en nuestra tablet por suerte la mayoría de aplicaciones ya están optimizadas para rodar en dispositivos tablet por ejemplo vamos a abrir el Spotify y vais a ver cómo podemos entrar en toda la interfaz de usuario simplemente a pantalla la escape a pantalla completa y vamos a tener una experiencia de usuario mucho mejor quiero acabar comentándoles que aunque antes les haya dicho que por ejemplo no tiene compatibilidad para instalar launchers a Android ya que no lo permite este launcher viene por defecto y es el que tenemos si que tenemos la opción por ejemplo de utilizar los comandos de voz de OK Google mediante la aplicación Google original simplemente ahora si decimos OK Google nos va a detectar perfectamente nuestra voz y vamos a poder interactuar con el terminal lo malo que tiene es que al no poder incluir widgets porque no se le pueden incluir widgets de pantalla widgets de escritorio pues no vamos a poder contar con la opción de OK Google desde cualquier pantalla ya que simplemente si pudiéramos poner aquí la barra de búsqueda de Google ya contaríamos con la funcionalidad de OK Google desde aquí desde el escritorio pero esto lamentablemente al no poder incluir widgets no puede ser lo único que sale cuando pulsamos la pantalla prolongadamente es para cambiar el wallpaper del escritorio o el wallpaper o sea la forma de pantalla del lock screen de la pantalla de bloqueo vamos a volver a ir para atrás y para acabar decirles que aunque haya estado haciendo la revierta todo el rato con la tablet en el teclado también como es lógico la vamos a poder primero voy a enseñar como se convierte se guarda con un clic está imantada y da una seguridad impresionante y esto es el modo como si fuera un ordenador personal bien cerradito ahora vamos a abrirla simplemente vamos a levantar la tapa y la vamos a sacar y como veis pues tenemos la compatibilidad de llevarnos la tablet por un lado sin necesidad del teclado y al igual al igual que con la tablet es totalmente funcional si abrimos para crear texto nos va a salir el teclado desde el cual tenemos una sensibilidad voy a apartar esto tenemos voy a poner aquí para que lo veáis tenemos una sensibilidad touch que nos permite escribir varios puntos a la vez me he salido como veis con un poquitín de práctica también es muy funcional llevar la tablet simplemente sin teclado y escribir a tablet de este teclado ya que tiene una sensibilidad touch de 10 puntos y bien hasta aquí hemos llegado con esta impresionante revient de toda una tablet convertible en un ordenador personal mediante el teclado que podemos adquirir de manera separada que el precio del conjunto 153 euros con 22 creo recordar la tablet y unos 46 euros el teclado si sumamos los dos por un poquitín menos de 200 euros tenemos la opción de tablet o ordenador personal todo en uno recordar que si queréis más información del producto así como enlaces directos a una de las mejores tiendas para venta online como es igogo.es que nos da una garantía de entrega del producto y una garantía de evolución impresionante tenéis que clicar aquí donde se marca la idea de información que os va a salir una tarjetita de youtube donde vais a poder ir al post escrito en android 6 donde os explico todo lo que os he explicado aquí de una manera incluso más extensa y donde vais a poder encontrar los enlaces para la compra tanto del teclado como de la tablet cubo i7 remix os la versión i7cx en la tienda igogo.es pues bien amigos hasta aquí la review de la tablet cubo i7cx remix os una tablet que siempre yo cuando acabo los vídeos de esta review os quiero dar los pros y los contras de estos terminales con sistema operativo android y en esta ocasión todo está lleno de pros primero relación calidad precio imbatible por menos de 200 euros tenemos un conjunto de teclado más tablet que se convierte todo en un ordenador personal con android kitkat por menos de 200 euros tenemos un conjunto que si lo vamos a comprar de una marca más conocida nos va a superar prácticamente nos va a llegar a los 400 euros o sea el doble de lo que aquí estamos recomendando recordad que sus características no son pocas tiene un procesador interatom quad core o sea un 4 núcleos a 1,8 y 64 bits o sea tecnología 64 bits 2 gigas de ram y 32 de memoria de almacenamiento interno expandible mediante tarjetas micro SD tarjetas trans flash también tiene conexión HDMI tiene dos puertos USB normales en el teclado un puerto micro USB en el en la propia tablet una pantalla retina de 11,6 pulgadas una tablet considerada grande la única pega que le puedo encontrar ya que la batería por ejemplo es sensacional tenemos 10 horas de batería o unas 9 horas si incluimos el teclado lo único la única pega que le puedo incluir es que no se le puede instalar un launcher personalizado o sea no podemos instalar Google No Launcher Apex Launcher Nova Launcher ya que de momento en esta versión de Remix OS que es la versión 1.0 no nos permite esto esa es la única pega que para mi puedo ponerle a esta sensacional tablet que yo desde aquí desde Android 6 y yo personalmente que la he podido probar durante unos días os recomiendo encarecidamente a esta sensacional y a esta sensacional la hoja de la exhausted